Música En una caminata junto a su pueblo, el alcalde del municipio de San Juan de Cultura, Francisco Morazán, José Andrés Amador, inauguró los proyectos de pavimentación en seis parros de la localidad. Música Las calles, el lodo, lo molestaban para poder caminar. Hoy pues tenemos esta bellezada, decirlo así, bellezada. Y gracias al señor alcalde, a su corporación municipal y a este hombre que tengo aquí a la par, a Marco Antonio António António. Música Que nos costaba salir allí. Lodo por todos lados. Hoy nuestros carros, los que venían adelante, son de aquí del barrio. Salen ahora tranquilos y entramos tranquilos. En nombre de los vecinos del barrio de la Vicena y todos los que venían de acá, agradecemos grandemente al señor alcalde. Cuando le hicimos la petición, no nos puso ningún problema. Gracias. Así va. Arriba. Amorante. Contento, agradecido con Dios, agradecido con mi pueblo, con mi partido que me dio la oportunidad de poner un granito de arena para el desarrollo de nuestro querido municipio. Agradecido con toda esta gente que nos está respaldando. Agradecido con el profesor Raúl, que es regidor de nuestra corporación. A pesar de que él es el partido que está en la oposición en nuestro pueblo, reconoce nuestra labor, reconoce nuestro esfuerzo para lograr un mejor nivel de vida de cada uno de los habitantes de nuestro querido pueblo. Muchísimas gracias, estoy emocionado. Las calles inauguradas fueron las ubicadas en los barrios Las Minitas, Las Hucinas, El Rodeo, El Llano, La Escuela y la de la salida de la aldea del terreno. En los altos protocolarios, el alcalde Amador exigió al gobierno el pago central de las transferencias. Y ahí di la batalla para que las transferencias fueran aumentadas del 5% al 11%. Y otra conquista a través de Amón, porque tuve la oportunidad de ser directivo 6 años de Amón. Yo digo esto el día de hoy porque ustedes no saben lo que uno sufre para hacer todas estas obras. Sufre, sufre y sufre y muchas veces llora de frustración. Muchas veces llora solo. A mí no me da pena decir que lloro. Cuando yo voy a una comunidad y miro la pobreza de mi gente, miro que no han encendido el fogón y miro que se mojan por todos los lados. Y miro a los campesinos que no tienen maíz, no tienen frijoles porque nos ha castigado la naturaleza. Y que yo que soy el responsable de sacar adelante a esta gente y que en vez de apoyarnos, cada vez nos limitan más. ¿Cómo no vamos a llorar si nuestro pueblo está sufriendo en esas comunidades? El evento contó con la presencia del diputado Marco Antonio Andino. Porque yo creo que si hay algo que hay que reconocer en un pueblo, es que se le ha cambiado el rostro al pueblo. Y ha llegado al extremo de vivir, de ser mejor. San Buena, mejor que cualquier barrio de la ciudad capital. Porque cuenta con todos los servicios públicos. El líder municipal, Andrés Amador, lleva cuatro periodos al frente de la alcaldía de San Buenaventura. Y junto a su pueblo, reunido en la plaza central, aprobaron los nombres de José Andrés Amador para la calle de las Ninitas. El nombre de Marco Antonio Andino para la salida de la comunidad de Terrero. La calle del barrio Susana fue bautizada con el nombre de los regidores. Quiero pedirle a la corporación municipal con todo respeto. Que si están de acuerdo con uno de los ciudadanos del municipio de San Buenaventura, la propuesta que hizo. Porque Marco Antonio Andino se lo merece. Porque él fue el que empezó a conseguirnos un fondo de un millón de lempiras para adoquinar esa calle hasta allá. Y él propuso que le pusiéramos a Marco Antonio Andino. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo la corporación? ¿Levanten la mano la corporación? Aprobado. ¿Están de acuerdo que se le ponga el nombre de Andrés Amador? ¿Que quede inmortalizado para mis hijos y mis nietos y mi familia? ¿No los escuché? ¿Están de acuerdo? Y que dice la corporación, levanten la mano, aprobado. Así se dijo, así que se escriba y así que se diga, por los siglos de los siglos, en San Buenaventura. Que Dios lo bendiga, ¡Viva San Buenaventura! ¡Que viva San Buenaventura! La celebración concluyó con una fiesta bailable y un show de luces. Para municipios bellos de Honduras, Leicester enamorado. La celebración concluyó con una fiesta bailable y un show de luz.